José Antonio Nenecheza, Juan Miguel Armuña en la letra, esos son los autores, la dirección de Pablo García Pulido. Esta comparsa se estrenó en el año 2020 con el alcalde. ¡Gracias! Con el ritmo que marcan coprillas y así va conquistando a la gente, contagiándola con su alegría. Y se extiende por todos los pueblos de la mano de fieles de momo, expandiendo su lengua y su credo y al macuerdo va volviendo al oro. La 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 Con maquillaje de chile y gotero, este antifawa y estos dos coloretes son las pinturas de guerra que llevo si tocó el pico la tropa presente. Es el éxito cojero, donde militan los cañabaleros, canta y sigue con la causa de los que fundaron este gran imperio. Por la conquista del tío de la tiza y por la gloria que dio Cañamaque, por las andadas de Ramón Fletilla, con Paco Alba, Madrid, los Julianes y le siguieron a emperadores, que con su copla cruzaron fronteras, el carnaval por todos los rincones, Santonia, Granada y Ceuta. Y nuestro imperio seguía creciendo, cruzando el charco hasta Montevideo, de la mano del Capitán Veneno, esperador al que siempre venero. Cádiz ha llegado a Barcelona y ha sido conquistando hasta el gran liceo, todo el norte recorrió la copla y del falla hasta la teneo. Sin violencia ni cañones, sin la fuerza y sin la vento, de acá y de sobras canciones, va a forjar este último imperio, va a forjar este último imperio. Comparsa de Granada, que vuelve a traer el intérprete de lengua de signo, la tienen ahí en el recuadro, ella es María del Mar y es maravillosa como ha signado, bueno pues la introducción a la presentación de esta agrupación. Bueno, una comparsa, que a semejanza de la antigua Roma, y ese imperio que se extendió por medio orbe, pues ellos hacen un pequeño símil Cádiz, que es un imperio que en vez de guerras, a través de coplas, ha conquistado todos esos lugares de donde han venido agrupaciones. Por eso en el mapa vemos, pues eso, ¿no? Marcelo, Bonas, Antoña, incluso Montevideo, en honor a aquella agrupación que nos llegó desde el otro lado del charco. Precioso ese diseño del forillo, me encanta el mapa que han recreado de ese imperio con el Teatro Faya y varias de los monumentos más destacados de la ciudad ahí al fondo. Te pido mil perdones, Precioso ese diseño del forillo, me encanta el mapa que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones. Precioso ese diseño del forillo, Precioso ese diseño del forillo, me encanta el mapa que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones. Precioso ese diseño del forillo, me encanta el mapa que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones que han venido agrupaciones. Precioso ese diseño del forillo, Precioso ese diseño del forillo, Y ellos lo defienden muy bien en la interpretación, suena de lujo esta comparsa granadina que mantiene el bloque Enrique de los últimos años, aunque tiene alguna incorporación, como Juanfran Moreno de segunda, Antonio Durán, Octavilla, que ya salió en su primera comparsa de Granada en el alcalde, Sergio Fernández y Emilio Serrano, también Pablo Iglesias en la guitarra. Ahí vemos ese forillo al que hacemos referencia y esas localidades, Ceuta, Granada y Cádiz, en honor al autor, a la agrupación y a la ciudad, lo han mencionado en la presentación, y las dos ciudades, Granada y Cádiz muy presentes, con Carlos Cano o Manuel de Falla. Es una especie de RISC el que han montado ahí en el forillo, con esas piezas de estos conquistadores. Gracias. RICKY RICKY Fue cuidar al más débil y pobre y que su enseñanza siempre recordaba amar a los demás igual que a mí mismo, que por el pueblo al Estado se enfrentaba sin que nunca le importara su castigo. Y así él murió en la cruz, fue directo al paraíso, a la derecha del padre por los siglos de los siglos. Pero no olvides contarles que esa tierra también es testigo de cómo asesinan a niños por haber nacido en suelo palestino teniendo a Israel por verdugos, estado opresor y asesino. Esta es la verdad de aquella región, transmítesela pa' que hace la voz y el mundo que una vez tome partida pa' acabar con este crimen y que sea parecida la libre, la libre. Paso doble de crítica y de denuncia en la que han tomado primero la religión como punto de partida para situarnos la acción allí en Palestina y traernos al presente con el drama que está sufriendo su pueblo. Efectivamente, Jesucristo, Israel y el asedio e invasión de ese país en Gaza principalmente, que es lo que han criticado en este paso doble un paso doble que interpretan como les gusta a Nenecheza con sus comparsas arropaditos, juntitos y que suenen como lo están haciendo, esta comparsa de Granada. Muy bonita, la verdad es que sí que suena de lujo, el diseño del tipo es de Oco, de Barbate con color, han gaditanizado a estos romanos que van a la conquista de este último imperio. Con copla. Si está mi casa sola, lo que más me relaja es tirarme en la cama y jaltarme de serie HBO es un flip, Amazon da la vida le suman Netflix y dime, y ya no hay quien se decir con tantas plataformas leí una serie, es un suicidio y para no agobiarme siempre termino viendo en mi vídeo Este imperio conquistó a mi alma nazarí Este imperio consiguió que el conflero nace en ti Que no pido ya más nada, porque más honores no hay El de vivir en Granada Viniendo a morir acá y viniendo a morir acá y ¡Venemos! 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 Ramazotti, si basta hacer un par de canciones, pero también contamos con Carlos Ancelotti, que Luis Miguel nos falta entre su repertorio, esas manos que me llevan, y que por riba lo clava, es un hecho muy notorio, imita muchas voces, pero no puedo sacar partido, este imperio conquistó, a mi alma nazarí, este imperio consiguió, que el complero nace en ti, te no pido ya más nada, porque más honores no hay, el de vivir en Granada, viniendo a morir acá, viniendo a morir acá. Qué precioso estribillo, y oye, que me ha dejado loca el intérprete del compartista que ha imitado a cuanta gente. A unos cuantos, pero claro, entiendan que no hay que enfadarse porque no puede imitar a Carly, porque Carly es inimitable, por eso es la garganta zurda, lo entienden, ¿no? Pero, en fin, aún así, bueno. Oye, Erola Basotti, Luis Miguel. Luis Miguel. Bueno. Mira, nos ha sorprendido, y además bien metido ahí, ¿eh? Bueno, pues estándar de cuplés y esta comparsa de Granada, que está dejando un buen sabor de boca en el teatro, con este paso de preliminar. ¡Aquí quiero! 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 Ya están los peregrinos en la calle de la mar Viajantes de ida y vueltas entran al llamar En este mar de coplas con el agua clara Me siento un soldadito para batallar Me siento un principiante para guerrear Pero cuando te veo, cabí de mi arma Yo me siento un invencible Aunque seamos aprendices Un mar aque a su corazón La hecha o la canción Y ahora estoy entre tus brazos Y ahora estoy entre tus brazos En un momento de nuestra historia La capital de nuestro imperio Grabó un hecho en su memoria Y te recuerdo por febrero Porque supuso la victoria En el teatro del pueblo Fue diseñado para los ricos Y mientras tanto los obreros Tenían que cerrar el pico Hasta ese día en que se unieron Haciendo realidad sucedió Las clases populares se pusieron en su sitio Sacralizaron el espacio burgués Que servía de desvalío Lo convirtieron pronto En el templo de la copa Y desde entonces a los obreros Les salen las pasiones por la boca Y hoy la revolución Vamos a hacerlas alcanzar Y a los que tienen el poder Ya los mandamos a callar Y vamos a ponerle dos Y cada cara colorá Para que no se olviden Que en este teatro Gobierna el pueblo ¡Gobierna el pueblo! ¡Gobierna el pueblo! No está hecha de metal Mi noblicia era armadura Está hecha al hilvanar Con agujas y dedal Entre telas y costuras Ella siempre me ha aportado Cuando lo he necesitado La protectora Locura La que cuando la rutina Se transforma en encerrona Ella busca una salida Me sumerge en otra vida Y ya soy otra persona Por la que cada febrer Exploro un mundo nuevo Y no hay tan lo que Me ahorra La que permite mostrarme Con ánimo inquebrantable Tanta injusticia que vi Que políticos traidores Sinvergüenza y tibidores Que olvidan a mal vivir A que perdite olvidarme El mundo aún de imparable Y que me toca sangrar Me protege de todo eso Mi armadura de febrero Mi tipo de carnaval Me protege de todo eso Mi armadura de febrero Mi tipo de carnaval Un hombre viene a pisar Las tablas de este templo Para poderse entregar Y así abrazar su crevo Él se presenta ante los fieles Y el corazón le estalla Con el arma que tiene Para esa noble causa Cadí te doy prima ¿A qué la quieres para ti? A tu disposición Que quiero estar en constante estar Que quiero estar en constante estar Que quiero estar en constante estar Ahora regreso Por donde he venido A ese punto del imperio Que fue conquistado Con coplillas capitalas Que la fui cantando Como un niño largo Pierde nuestra bandera El veneno que llevo Quiero ir compartiendo Voy a hacerlo todo el año No tan solo en febrero Un rebelde canciones Cante más corazones Por eso voy a estar siempre Cantando, cantando, cantando Por los rincones Cantar conmigo Compañera, compañero Vamos a llevar más lejos La frontera del imperio Tus fortunas y tus credos Ya se entiendan por más pueblos Cuando olviden sus miserias Y se pongan a cantar Por eso cantando Amigo, compañera, compañero Y fundamos el legado De combreras y combreros En el mundo se compa Y en alegría de tu imperio Pa' que se echen los lamentos Y se escuche el carnaval Pa' que se echen los lamentos Y se escuche el carnaval 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 ¡Gracias! ¡Gracias!